Lo siento, Vilma, pero estas huellas deben estar en manos de un profesional. Cuando la historia sea escrita, cuando seamos polvo, este será el día en que seamos recordados para la eternidad. Dos maestros en trampas de carne, pero con poderes de Dios. Mano a mano, con unas trampas, en el campo de batalla. ¡El aire entra por sus pulmones! ¿Eh? ¿Qué le pasa a Freddy? Oh, está emocionado. Ya pasará. Lo regaremos con la manguera. ¡Sí! ¡Síganme los buenos! ¡Sí!